Prensa TV, resumen de noticias, Gobierno de Jujuy, www.prensajujuy.gov.ar El gobernador de la provincia, doctor Eduardo Fannar, recorrió la localidad de Yuto y dialogó con los vecinos de la localidad ramaleña. Conversando un poco de los temas de la localidad, de las necesidades, de cómo se ha avanzado en algunos temas que nos interesan a los dos, por ejemplo, la infraestructura de un lote para cada familia, que nos decían que se ha avanzado bien con el tema del agua, que se está avanzando con el tema de la luz, que se están haciendo las instalaciones, alguna otra problemática vinculada a los productores locales, temas que hacen a la actividad diaria del municipio. Es muy bueno estar con las autoridades locales, pero también con los vecinos compartiendo algunos momentos. La ministra de Educación, Florencia Gelmeti, destacó la importancia de escuchar a la comunidad educativa. Visitando la escuela 431 Isabel la Católica, de acá del barrio Alto Comedero, me di con la sorpresa de un conjunto de odontólogos, que son del Ministerio de Salud, están hoy a disposición de toda la comunidad, con los estudiantes, con los niños, acompañados por sus papás también, haciendo todo un trabajo para mejorar la calidad bucal de nuestros niños. Estas visitas tienen el sentido de estar cerca de los directores, de los papás, de los niños, del personal de servicio. El planteo de nuestro gobernador es esto, que las políticas estén en terreno, que escuchemos y sepamos qué necesita la comunidad educativa, la comunidad en general.